Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente continúa el debate del proyecto de reformas electorales presentado por el Tribunal Electoral ante la Asamblea Nacional y que nació por las irregularidades en los comicios electorales anteriores. En este proyecto se propone regular el uso de recursos del Estado en campañas, transparencia en el financiamiento privado, tope económico de campaña, ayudas estatales, entre otros. El presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo Valderrama, espera que a finales de este año se pueda concretar el proyecto respetando el consenso de todos los actores de la Comisión de Reformas Electorales. Pensaría que para el próximo periodo, al final de este año, podríamos estar viendo la presentación formal de una reforma electoral. Esperemos que sea así. Si no el otro año, yo pienso que es el momento oportuno para debatir este proyecto de ley. Ojalá se pueda respetar el consenso que han llegado quienes han trabajado por meses a un tema de la reforma electoral. Por otra parte, se ha estudiado la posibilidad de que el tiempo del fuero penal electoral de los candidatos se ha reducido. Sí, yo pienso que el Tribunal Electoral tiene experiencia para abordar el tema. Si de alguna manera se ha desvirtuado lo que era inicialmente el fuero electoral, hay que corregirlo. Yo creo que el Tribunal Electoral es el mejor termómetro y su magistrado para evaluar qué ha funcionado, qué no ha funcionado, con qué han abusado, con qué normas ha abusado, con qué normas ha utilizado de manera efectiva. Y esa discusión se va a dar con la participación sociedad civil, partidos políticos y quienes estén dentro de la mesa que conforma la reforma electoral. Con esta reforma se ampliará la participación de nuevos actores en procesos electorales y se promoverá la igualdad de oportunidades como pilar de la democracia. Con esta información regresamos con ustedes a los estudios de C24 Noticias. Buenas tardes.